En la prueba de piso presenciamos al gimnasta de Brasil, Francisco Barreto. Él ya representó en las Olimpiadas de Río 2016 también a su selección, el gimnasta más experimentado actualmente de Brasil. Finaliza con un doble giro y medio, con un pequeño paso ahí, pero muy buena rutina del representante brasileño. Gracias por ver el video.